la verdad que un lunes también especial por el invitado que tenemos un amigo aparte también de la casa un gran profesional como habíamos puesto en las redes sociales, se los quiero presentar también, queremos agradecerle por supuesto a Fernando que nos haya dado mejor dicho la posibilidad de poder escucharlo, de poder verlo y de poder dialogar con él interactuar con él les presento, seguramente ya muchos lo conocen porque bueno sabemos que en este medio de la consultoría y la comunicación política, Fernando es un referente en toda la región, en toda Latinoamérica así que bueno, se los presento él es Fernando Dopazo es estratega político lleva más de 15 años en el mundo de la consultoría política está enfocado en la construcción de estrategias de comunicación storytelling y contraste a lo largo de este tiempo también ha contribuido al éxito electoral en campañas presidenciales, tanto regionales como locales, en distintos países entre los que se destacan por supuesto Argentina, Ecuador, Honduras España, Colombia y Perú asimismo fue responsable de asesorar a distintos gobiernos en materia de comunicación gubernamental y gestión de crisis su trabajo también ha sido valorado en diversas ocasiones siendo galardonado con los premios a la COP, Napolitan y RIT Latino así que bueno un gusto Fernando nuevamente tenerte acá te agradecemos en nombre a título personal y por supuesto a título como miembro de la comisión directiva de Alcap así que bienvenido Fernando y bueno queremos queremos escucharte bueno gracias Claudio y a todo el equipo de Alcap por la invitación por la generosa presentación a ver les comparto pantalla y conversamos un poco alrededor de Dale y está de estrategia y y contraste a ver yo creo lo lo primero al hablar de estrategia es entender la estrategia en el marco de una campaña electoral y para eso poder acercarnos a cuál es la lógica de la comunicación electoral una comunicación electoral que yo diría que tiene tres características fundamentales una temporal que se diferencia de las otras áreas de la comunicación política como puede ser la la gubernamental la de riesgo la de crisis por un corto periodo de tiempo delimitado por ley si bien es cierto que en algunos países de América Latina tenemos la la excusa de las pre-campañas en algunos casos legalizadas como puede ser el caso de México o también nos podemos encontrar con países como República Dominicana donde la cultura política del lugar hace que casi que vivamos en tonalidades de campaña permanente o en modos de campaña permanente la segunda tiene que ver con la la finalidad de la de la comunicación electoral que está marcada por la búsqueda de maximizar la rentabilidad electoral fundamentalmente sacar un voto más que los otros o por lo menos sacar los votos suficientes para cumplir con el objetivo en aquellas campañas donde el objetivo tal vez no es ganar pero sí es posicionarse a futuro y en la lógica de maximizar la rentabilidad electoral un elemento fundamental de cómo funciona la comunicación electoral que tiene que ver con la la búsqueda de afín de diferenciarte de los otros polarizar y un poco ahí llevar a la comunicación electoral a ese afiche que tienen ahí que yo lo uso a menudo lo que me parece una gran definición de lo que es una elección es un afiche un espectacular en otros lugares del partido laborista británico de una de las campañas del líder del laborismo británico Jeremy Corbyn que dice que las elecciones se tratan de tomar un lado y un poco a eso es a lo que nos dedicamos desde la comunicación política a la hora de afrontar campañas electorales y pensar una estrategia que tiene que ver con llevar a buena parte del electorado hacia determinadas posiciones que permitan esa maximización de la rentabilidad electoral a la que les hacía referencia pero bien eso implica no bombardear al ciudadano sino que requiere todo un proceso que es el que pensamos en la estrategia y que está vinculado a cómo nos vinculamos con la ciudadanía a ver ya a lo largo de las últimas décadas pero me parece que hoy cualquier colega entiende que una campaña electoral no pasa por bombardear al ciudadano de información sino pasa o de publicitar si propagandear sino que pasa por establecer una gran conversación con el ciudadano una conversación que por un lado implique escuchar sus momentos sus demandas y en paralelo a partir de lo que uno escucha generar una conversación en la cual la política vaya contando una historia vaya estableciendo una narrativa y a partir de la cual se puedan empezar a compartir valores visiones de país expectativas de hacia dónde debe ir una comunidad determinada a partir de la vinculación de un grupo de lectores con la oferta política con la que cada consultor esté trabajando colaborando ahora el desafío de establecer esa gran conversación o los dos primeros desafíos me parece tienen que ver uno con el ámbito íntimo del ciudadano y es que esa conversación que pretendemos establecer con la ciudadanía en tiempos de campaña electoral tiene ruido como los televisores de la década del 70 80 cuando terminaba la transmisión de los canales de los pocos canales de televisión que había los más jóvenes ni me deben entender qué es esto uno era muy chico pero lo vivió que se cortaba la señal aparecía en una franja de colores y después aparecía una imagen similar a esta de televisión pixelada y haciendo un ruido como de tormenta ese ruido de tormenta o interferencia es un poco el ruido que hay en la comunicación electoral a partir de que el ciudadano incluso en el marco de las contiendas electorales no es que está enfocado en qué pasa en la campaña electoral qué pasa en la competencia de los políticos sino que también tiene su cotidianidad una cotidianidad atravesada para los políticos tal vez problemas muy mundanos pero para el ciudadano problemas muy importantes desde que tiene que cambiar un repuesto del auto hasta que tiene una amenaza de quedarse sin trabajo hasta que uno de sus niños o niñas está enfermo en la familia o la preocupación por lo que vaya que va a estudiar un hijo adolescente que está terminando el colegio y todo eso hasta con cuestiones más anecdóticas vinculadas a si perdió tu equipo de fútbol o cuál es la telenovela de moda y qué va a pasar en la telenovela turca de la noche y todo eso atraviesa la conversación que tratamos de establecer con la política y a partir de ahí es que un poco hay que vincular la comunicación electoral más con la cotidianeidad o con esa exigencia de lo cotidiano del ciudadano lo que Pablo Nopoff y Antonio Sola suelen definirlo como el metro cuadrado de la gente ahora adicionalmente a esto hay si se quiere otro inconveniente que que son los políticos y la política digamos yo creo que buena parte del rol de consultores a veces ser consultor ciudadano interpretar a la ciudadanía y llevarlo a la mesa de los políticos y contribuir a que los políticos y la política en general deje como decimos en muchos lugares del cono sur de América Latina principalmente en aquellos donde tomamos mate dejar de esta dinámica que los políticos viven adentro un termo aislados de la realidad y lo digo a ver por dos motivos uno porque porque si bien el poder gusta hacerlo y como diría Giulio Andreotti el ex ya difunto y viejo líder de la democracia cristiana italiana en los 80 el problema es no tener el poder pero el asunto es que cuando lo tienen ya sea por los egos de algún estilo de liderazgo por las argollas de la propia política que te embelezan y dicen sos el mejor sos el mejor o la mejor y te alejan de tener una mirada crítica de la realidad o bien porque la propia dinámica política a veces discute de cuestiones de alrededor del poder de la lucha política de la lucha de agendas políticas pero pierde la capacidad de observar algunos fenómenos importantes que ocurren en la región digo a ver yo y esto lo vengo diciendo hace un par de años ya a mí me me aterrorizó cuando me aterrorizó me preocupó cuando 2018 con el el latinobarómetro publica los números de finales de 2018 sobre la evaluación de la democracia en América Latina y ves que en promedio la confianza en los partidos políticos es del 15% en promedio en la región la confianza en los las tres poderes del Estado promedio anda el Poder Judicial en 26 el Congreso en 20 y el Poder Ejecutivo en 23 que el 70% de los latinoamericanos creen que los países están estancados o van por mal camino el 80% cree que gobiernan para un par de amigos y no para todos y eso termina llevando a que medio continente tenga una visión de esa interpretación de la democracia churchiliana de que bueno es el mejor de las formas de gobierno posible o la peor pero la mejor que tenemos hoy tenés cerca de 20% que dice prefiere un gobierno autoritario y un 30% que es como indiferente a esa afirmación y uno dice bueno a ver es medio continente que pone en duda la viabilidad de un sistema democrático y cuando uno habla de esto con la política los políticos te dicen parece que no no lo entienden nos asombran ahora eso también es un problema de la relación política-ciudadanía y un poco de esta sensación o vida ermitaña que lleva la política en su relación con la ciudadanía y un poco eso entre el ruido y el vivir en un termo de la política que me parece que están las principales preguntas para interpretar y empezar a construir una estrategia de cara a un proceso electoral una estrategia donde la verdad es que es hacerse preguntas alrededor de quién es él o la candidata con la que está trabajando cuál es la la causa que o el por qué o el para qué se va a presentar en términos de poder definir la causa como el conjunto de valores y de políticas activas que se van a pretender llevar adelante un poco esa construcción de horizonte de sentido que luego se materializa un poco en en el que ofrezco en el marco de una oferta electoral tanto en términos de tipos de liderazgo como de oferta electoral de políticas públicas concretas el cómo lo voy a a llevar adelante entendiendo la respuesta al cómo alrededor de de los tonos de las formas con las cuales vamos vamos a comunicar y después la respuesta a algunas preguntas que que tienen un poco menos que ver a ver no menos que ver pero que están en buena parte no exclusivamente vinculadas al nudo de la estrategia al punto estratégico en sí en términos de construir una hoja de ruta sino que también tienen un fuerte componente vinculado a la ejecución de esa estrategia y esto un poco tiene que ver con el con quiénes vamos a llevar adelante una campaña y la respuesta a eso no sólo pasa obviamente por un equipo de campaña propio con determinadas características sino en términos de la ciudadanía tener un poco con antelación definido a qué públicos objetivos le vamos a hablar considerando que en una campaña electoral nunca le hablamos al 100% de la ciudadanía sino aquellos que son suficientes para ganar o para lograr el objetivo el contra quiénes que es una pregunta fundamental y que hace un poco a la presentación de hoy que está basada en contra quiénes vamos a contrastar un poco la definición de los términos del debate de la campaña electoral uno las interpretaciones que giran alrededor de los problemas sociales en la relación de los diversos grupos políticos en competencia no es siempre la misma y entonces hay una diferenciación en términos de cuáles son los problemas cómo se priorizan los problemas y obviamente cuáles son las respuestas y a partir de eso es que uno elige o busca que se impongan en las narrativas y también eso se transmita en la conversación cotidiana de la gente términos del debate ejes de discusión que resulten más favorables a uno que a los otros y después dos dos preguntas más que nos debemos responder que tiene que una vinculada al dónde en términos de la ocupación de espacios donde comunicamos y que implica o conlleva necesariamente elegir adecuadamente herramientas si bien las usamos todas pero elegir o hacer prevalecer dentro de nuestra dinámica interna de los equipos de campaña algunas por sobre otras me refiero a contacto directo en territorio más meeting más participación de candidatos o más digital o más televisión y que eso un poco depende de qué pautas de consumo de medios o de consumo de información tienen los segmentos ciudadanos a los cuales pretendés apelar y una última que tiene que ver con el cuándo y que a veces hay alguna gente que la menosvalora yo la verdad que me parece que la la dimensión espacial de la campaña electoral no sólo interpretándola en la duración legal de una campaña sino interpretándola desde la planificación estratégica a la hora de poder llevar adelante una campaña es fundamental porque a ver el tiempo de todos los recursos que podemos tener a disposición en una campaña electoral es el único que no tiene recupero uno puede recuperar siempre digo lo mismo pero uno puede perder un financiista en la campaña en los casos donde hay financiamiento privado y recuperar otro al día siguiente o conseguir uno nuevo al día siguiente podés hacer enojar a un potencial votante por determinado dicho en el marco de una campaña y podés convencer dos mañana ahora segundo que perdiste en la ejecución minuto día que perdiste ya está se perdió no es que el día te van a dar los 15 minutos que llegaste tarda un acto te los van a permitir recuperar y ahí obviamente que la respuesta pasa por una calendarización que a veces se hace con plataformas y software más desarrollados en el cual se vinculan acciones unas con otras para buscar a través de la concatenación de acciones determinadas consecuencias y otras veces se limita a un simple excel día por día y hora por hora pero que es una pregunta realmente importante derivada de esto de que es el único recurso que no podemos recuperar en el marco de una campaña electoral una vez que dejamos pasar un tiempo ahora con esas preguntas o dando respuesta a esas preguntas es que construimos las estrategias estrategias que fundamentalmente el núcleo duro de todas las respuestas que nos damos es un poco definir cómo vamos a jugar la campaña electoral si la podemos llegar a entender como un juego a partir de las herramientas que uno tiene o de los recursos que uno tiene desde el propio candidato hasta la estructura partidaria el acceso a fuentes de financiamiento el acceso a medios de comunicación el acceso a o la buena relación con potenciales aliados electorales que puedan o aliados ciudadanos que puedan ejercer como voceros en el marco de la campaña electoral llámese sindicatos iglesias patronales empresarias miembros de la sociedad civil y con ellos y con todo eso puesto en la cancha puesto en juego cómo nos diferenciamos de los otros y ahí es que entramos en un poco en ese en ese punto central del desarrollo estratégico y que hace a esto del contra quiénes que les mencionaba anteriormente vinculado a la definición de los términos del debate y que a veces se simplifica Ricardo Amado un buen colega y queridísimo amigo venezolano americano suele decir la estrategia es el contraste profesor de la George Washington y claro uno dice bueno la estrategia es el contraste sí la estrategia o el punto central de la estrategia termina siendo diferenciarte del otro el tema es cómo te diferencias del otro y ahí ya no es tan sencillo ahí entra las particularidades de la casuística de cada de cada proceso electoral y ahí me parece que hay en el marco de ese de esa construcción de contrastes cuatro elementos a fin de sistematizarlo a partir de los cuales nos empezamos a diferenciar de los otros el primer elemento tiene que ver con las narrativas con esto que sobre todo desde la campaña de Obama del 2008 se puso tan en boga que era el storytelling cosa que nunca entenderé por qué están en boga porque en definitiva como hoy justo me intercambiaba unos tuits con Yago de Marta a ver la historia de la humanidad es contar ha sido contar historias desde la pintura rupestre que tienen ahí en esa gráfica hasta tanto de los juglares la Biblia todo ha sido un gran relato la historia de la humanidad es un gran relato ahora en esa construcción de narrativa en la que nos debemos diferenciar hay una estructura si si se quiere que es básica pero fundamental para establecer un poco los términos de discusión y la división de ellos y nosotros o de los buenos y los malos de cara a buscar el apoyo ciudadano y que es un poco la estructura narrativa de cualquier película o historia de héroes y villanos un problema que tiene determinada comunidad ese hecho que genera un problema genera determinadas consecuencias negativas en la comunidad y encontramos una comunidad que pretende encontrar un hilo de esperanza de que esas coyunturas problemáticas o esos eventos problemáticos que atraviesa su comunidad se van a solucionar y para eso hay que encontrar un malo que sea el causante de los problemas y que casi se lo pueda poner como sinónimo de los problemas que sufre la ciudadanía y que esta demanda solución y un héroe que es un partido político o un candidato con el cual estemos trabajando y que viene a ser el bueno de la película en este caso el Capitán América versus el Carabella o el Doctor Skull en esa lógica hay matices matices detalles que surgen a partir de la investigación en términos de el tono con el que vos podés llevar adelante esa esa narrativa y construir ese relato diferenciador o esa narrativa diferenciadora y les pongo un ejemplo de la campaña de República Dominicana hace cuatro años atrás no esta que ganó Abinader sino la que perdió Luis Abinader contra el presidente Danilo Medina en la cual a mí me tocó participar del equipo de los que perdió trabajamos con Abinader en la empresa y nos encontramos cuando llegamos a la investigación de base en aquel entonces el presidente Danilo Medina acababa de lograr la reforma de la constitución y habilitar la posibilidad de la reelección tenía a partir de algunas políticas sociales que había establecido y unas visitas sorpresas que él hacía todos los sábados a los lugares más remotos de República Dominicana a verificar si se avanzaba en obra pública o el otorgamiento de determinados planes sociales tenía una favorabilidad altísima de cerca del setenta y pico por ciento de imagen positiva y arriba del cincuenta por ciento de aprobación de gestión del gobierno y Luis Gabinader con el PRM con el Partido Revolucionario Moderno venía de un proceso de fractura del partido del tronco histórico del PRD en Dominicana una parte del partido se había asindido en contra de la reforma de la constitución y que lo hayan habilitado Danilo Medina a la reelección con relativo poco conocimiento para un candidato presidencial un año antes y en consecuencia una intención de voto reducida a un partido pero partido en dos y ahí ¿qué pasa? que bueno la construcción de esa narrativa implicaba construir otra historia si decir bueno el gobierno está bien hace cosas pero si hablamos de las cosas que hace el gobierno no nos va a servir porque el único favoreció a hacer el gobierno hay que encontrar algunas cosas que el gobierno hace mal y ahí es que se empezó a establecer una rediscusión de los términos del debate después le pongo otro ejemplo de la misma campaña pero acompaña un poco esto que empezaba la campaña electoral a buscar redefinir los términos del debate ya no solo a partir de la eficiencia o la eficacia de las respuestas que daba el gobierno de la República Dominicana sino plantearlo desde otro lado vinculado más a cómo a pesar de que se hacían cosas al ciudadano por debajo de la mesa igual lo estaban jodiendo durante años hemos visto cómo unos cuantos se reparten el país como si fuera un pasteo su voracidad su ambición es cada vez más grande y el pueblo es cada vez más pobre llegó el momento de detenerlos de trabajar juntos para hacer frente a la corrupción y sobre todo que la República Dominicana cambie y que tú tengas empleo y vivas seguro Luis Abinader la nueva cara del cambio PRM a ver un poco era asumir bueno si el gobierno hace pero mientras que hace el presidente de la República y dos amigos se quedan con todo y se reparten el país a trozos de manera obscena huaranga mientras que buena parte del país o una gran parte del país sigue empobrecida sigue marginada y empezar a tratar de discutir la campaña o la conversación electoral y darle elementos a la ciudadanía para discutirla desde otro eso es lo que hace un poco a la construcción de esa narrativa ahora complementando eso o acompañando el segundo y el tercer elemento tienen que ver por un lado con el posicionamiento de la propia candidatura que estamos llevando donde hay que cumplir una serie de requisitos de pasos de posicionamiento donde lo obvio es que primero te conozcan y aumentar los niveles de conocimiento y hacerlo de manera tal donde ese aumento de conocimiento vaya acompañado o de recordación de imagen de nombre vaya acompañado de de ir buscando que esto se vincule a que el ciudadano no solo pueda responderte ah sí al candidato Claudio lo conozco sino que también pueda decir Claudio lo conozco y me cae bien es decir que el conocimiento vaya acompañado de simpatía y que esa simpatía también vaya acompañada de imagen en términos de atributos lo conozco me cae bien y me cae bien por que tienes propuestas sensatas porque es honesto porque tiene buena capacidad de gestión todo atributos preferiblemente vinculados al arquetipo de liderazgo que esté buscando una sociedad determinada y ahí sí entrar digamos a lo que podría ser la última etapa de la pirámide de posicionamiento que tiene que ver con consolidar a esa gente que te conoce que tiene una sensación un feeling favorable que además entiende o pueda responder por qué tiene esa sensación favorable que eso se traduzca en un voto y preferiblemente hasta también en una vocería activa que conlleve a la movilización de que ese ciudadano comparta con otros converse con otros y se transforme en un vocero de la propia campaña ese posicionamiento pasa fundamentalmente por les decía instalar atributos atributos que si uno piensa en lógicas de de liderazgo y más en el mundo que corre creo que hay dos o tres características fundamentales en términos de los liderazgos que se empiezan a buscar en América Latina por un lado la transparencia pero más allá de la transparencia que haya y que además debe ser expresado o puesto de manifiesto en la construcción de narrativa un un combo en el cual lo que se diga en la campaña sea congruente con o lo que se expresa en la campaña sea congruente el storytelling con lo que se hace en la campaña y con lo que en definitiva el candidato es ¿Sí? en su esencia en términos de su historia de vida sus atributos es decir que haya una fuerte congruencia yo suelo poner reiterar un ejemplo pero a mí cuando me preguntan bueno cuando se hablaba mucho de la elección de Trump hace cuatro años y decían bueno Trump ganó porque supo conectarse mejor con algunos electores de determinados estados claves sí es cierto ahora Hillary ganó en el voto popular obtuvo más votos ahora la campaña de Hillary Clinton que a priori parecía la más fuerte en realidad venía dañada desde la primaria a partir de una incongruencia en la campaña electoral yo no sé si recuerdan todos los que nos están escuchando pero o los que nos están viendo a través de las redes de Alcap pero el mensaje central de la estructura narrativa de la campaña de Hillary era fighting for us peleando por nosotros en representación o en referencia a la histórica construcción que tiene el partido demócrata de los Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas donde es el agregado de representar distintas minorías débiles latinos afros LGBT y demás ahora cuando esa campaña arranca dentro del proceso de primarias demócratas a Hillary particularmente Sanders pero también lo hacen los otros candidatos le empiezan a pedir que libere las transcripciones de una reunión que había tenido con directivos de banco de la gran banca en Nueva York y ahí es como que empieza a entrar en duda esa congruencia de lo que vos decís lo que hacés y quién sos en definitiva porque si uno parte del presupuesto de que esa campaña de decir bueno peleo por nosotros los más débiles pero te juntaste con los más poderosos y no podés decirnos qué les dijiste a esos poderosos que además te pagaron una determinada cantidad de dinero bueno hay algo ahí que pierde consistencia entonces ahí digo alguien que tiene esto el posicionamiento debe ser consistente y congruente en esas tres expresiones en lo que se dice en lo que se expresa en lo que se hace y que obviamente tiene un correlato con coherente con la historia de vida y con los atributos que cada candidato pretende expresar la contracara de esto es la la construcción de este contraste y esta construcción generación de atributos negativos puestos en el adversario a lo largo de una campaña electoral lo ideal es que obviamente que los atributos de la candidatura que estemos llevando adelante sean aquellos atributos de liderazgo más demandados por la sociedad pero que asimismo sean un poco la contracara de la moneda de los atributos negativos que exprese el otro candidato o los otros candidatos cuando Jimmy Morales en la campaña de Guatemala de hace cuatro años atrás estamos en 2020 2019 fue la anterior así que 2015 dice Jim Morales presidente ni corrupto ni ladrón bueno lo que te dice es todos los demás son corruptos y ladrones cuando Correa en el 2006 en la 2007 en la primera campaña electoral del presidente Correa en Ecuador decía se viene el correazo y para la partidocracia bueno él era lo nuevo y la partidocracia los que habían llevado a tener diez presidentes en una década los que habían llevado a que millones de familias ecuatorianas emigraran del Ecuador era bueno todos los otros que están en competencia son la partidocracia y son los malos o en el caso de la campaña dominicana que les contaba anteriormente la del 2016 una vez que se empezó a discutir de que el presidente Danilo Medina se llevaba el país como pedazos de pastel junto con sus amigos y que la gente empezaba a decir bueno si yo veo que el gobierno hace pero a mí a título personal no es que me va tan bien ¿no? un poco esto de definir todos los malos que sucede vinculándolo con los atributos y con las cosas que hace el adversario y un poco de esa lógica y en esa búsqueda de definición o de poner carga negativa sobre el adversario es que surgió esto que no lo hizo el PRM sino un partido aliado el Frente Amplio que era que era una campaña donde a partir de determinadas preguntas se establecía que el responsable era Danilo y que iba acompañado con una canción que creo que se va a escuchar quien subió la comida quien te negó un empleo quien abandonó a los pobres sabe bien que puede anilo quien te subió los impuestos y hay una dictadura y ahora hay más delincuencia y la calle no es segura quien prometió progreso quien te tiene en el olvido quien viola todo lo malo que pasaba en Dominicana tenía que ser Danilo a ver uno de los objetivos de la campaña electoral o el objetivo de la campaña electoral es llevar argumentos llevar emociones sensaciones a los lugares donde se decide en el voto y los lugares donde se decide el voto algún colega me va a criticar con esto pero creo que buena parte de la academia me respalda siguen siendo lo mismo de siempre los grupos de socialización primarios básicamente la mesa de familia y los grupos de amigos y es ahí donde la campaña electoral cada campaña tiene que pensar en cómo llega a ese lugar para darle a alguno de esos integrantes de grupos de amigos de la mesa de familia elementos racionales y emocionales para incidir en la tendencia electoral y esto lo digo porque lo digo porque una de tal vez de esas anécdotas que quedan en la en la carrera de uno nosotros con el equipo cuando estábamos en esa campaña un día vamos a una tienda con uno de los chicos con Seba Kraljevic un colega chileno que estaba conmigo en esa candidatura y fuimos a comprar algo y estaba la típica conversación de quiosqueros con su cliente contándose la vida y el cliente que estaba antes de nosotros le dice no que todo en acento dominicano que no voy a imitar para no faltar respeto a nadie comentaba que la hermana había quedado embarazada y la respuesta del quiosquero fue Danilo producto de cómo la canción había se había transmitido a lo largo de unas semanas y había pegado por el ritmo por el clima y demás bueno a ver esas cosas de llegar a esa conversación ciudadana cotidiana es un poco lo que hay que buscar en términos de eficacia en la construcción de eso ahora tenemos el contraste en la narrativa el posicionamiento propio la construcción de ideal del adversario y una cosa para cerrar tal vez uno de los mejores posicionamientos de construcción de adversario y posicionamiento individual de las últimas décadas en América Latina en términos de cumplir un objetivo estratégico pudo haber sido el famoso soy aburrido de Argentina de la Rúa en el 99 ¿por qué? porque en ese posicionamiento uno de la Rúa al decir soy aburrido lograba varias cosas por un lado decir ah bueno ahora viene un presidente sobrio y capaz pero paralelo hacer el contraste con los 10 años de Carlos Menem la farondulización de la política la relación la relación con los Rolling Stone Madonna Yusha y toda la gente que pasaba por la quinta presidencial de Olivos la Ferrari y todas estas cosas pero él competía narrativamente con alguien que se iba y que no se presentaba a la elección pero producto de que era un poco lo que demandaba la sociedad a través de ese soy aburrido en paralelo invisibilizaba a su adversario electoral que es la otra forma también de hacer un contraste silencioso si se quiere pero que también cumple con el objetivo estratégico ahora aparte de la construcción o del contraste en la construcción de una narrativa en la definición del posicionamiento propio y de cómo cargamos de negatividad al adversario en esta búsqueda de polarizar de dividir las aguas en los distintos electores hay un cuarto elemento que resulta fundamental y que tiene que ver con las dinámicas de cambio cualquier proceso electoral si lo pensamos en términos de discusión racional en términos de cambio continuidad de políticas públicas cosas que hacen los gobiernos que tienen impacto en la sociedad tienen efectos positivos que demandan su continuidad por parte de la ciudadanía o de buenos sectores una buena cantidad de la ciudadanía o gente que reclama cambio porque esas políticas no resuelven los problemas que la ciudadanía ve pero acompañado de ese eje que podríamos denominarlo racional también hay otro eje que tiene que ver con el emocional con el nivel de hartazgo de una sociedad o de cansancio de una sociedad hacia determinada grupo de liderazgos o actores líderes de la política y sus estilos y ahí también hay una dinámica de eje continuidad si nosotros cruzamos los dos ejes el emocional y el racional por lo general todos los escenarios electorales vamos a tener cuatro posibilidades elecciones donde lo que se discute es la continuidad cuando se busca continuidad de políticas públicas de continuidad de liderazgo reforma renovación o cambio radical ahora incluso en las de continuidad en esta cosa naturaleza egoísta si se quiere de la ciudadanía de cada ser humano siempre queremos un poquito más no nos vamos a engañar y en ese querer siempre estar un poco mejor es que el apoderarse de la lógica del cambio de la palabra cambio es sumamente importante en cuanto al cumplimiento de los objetivos a ver y es muy burdo pero si uno ve la última elección presidencial del Ecuador en el 2017 a nosotros nos tocó trabajar con el presidente Moreno veníamos a trabajar con el presidente Correa seguimos en ese proceso electoral con Moreno pero tanto la campaña de Moreno como la de los otros dos contendientes de primera vuelta que tenían chances en un escenario de segunda de participar de ella que eran Guillermo Lazo por creo y Cintia Viteri por el Partido Social Cristiano todos en el mensaje central de esa primera vuelta intentábamos representar o apropiarnos de la idea de cambio ahora para cada una de esas tres campañas electorales con Lenín estábamos nosotros con con Lazo el querido Mauricio Bengochea y con Cintia trabajaba Antonio sola todos nos queríamos apoderar del cambio todos algo de cambio representaban sí ahora y acá lo importante muchas veces de la investigación la interpretación el matiz interpretativo de lo que los ecuatorianos demandaban como cambio era interpretado y ejecutado o planteado a la sociedad de manera distinta por cada uno de los actores que estábamos en competencia electoral no era obviamente el cambio que podía representar Lenín Moreno que había sido vicepresidente de Rafael Correa en el primer mandato presidencial de Correa y que había sido un poco la cara no conflictiva la cara conciliadora de aquel primer gobierno de Correa que el cambio que podía ofrecer cualquiera de las otras dos alternativas más allá de qué adjetivaciones se utilizasen en esos términos ahora para apropiarse de la dinámica de cambio y apropiarse del significado que puede tener en una sociedad la palabra cambio hay algunos elementos que son desde la investigación tratar de preguntarlos entenderlos a cabalidad para poder agarrarse de eso en primer lugar entender el contexto el contexto cultural sociológico antropológico de la sociedad donde estemos trabajando se suele decir que las campañas electorales son un caos permanente a veces digo es como un barco que hay que llevar a buen puerto en el medio de una gran marejada en el medio de un gran tsunami y para eso uno tiene que tener una división funcional de tareas de responsables dentro del barco que ejercen o lleven adelante diferentes tareas pero también en esa marejada no hay que perder de vista para esa correcta navegación el agua el ámbito en el que te moves la profundidad del agua si las olas son altas son bajas y a eso un poco me refiero con el contexto con esas cosas que incluso en las encuestas de opinión pública de la carrera de caballos que muchas veces ve la gente no se ve pero que sí pensando o a la hora de pensar una campaña electoral tenemos que tener en consideración de esa a veces muchas veces sustrato emocional social que está muy por debajo pero que está presente y que te marca determinados límites de por dónde puede transitar una campaña electoral la otra cuestión vinculada a tratar de entender el cambio está en reflexionar alrededor de las expectativas económicas de los votantes de cada uno todos sabemos que la economía la situación económica es uno de los tres temas de top of mind de la población en cualquier lugar de América Latina puede variar el orden pero situación económica inseguridad y empleo siempre están sobre la mesa ahora la expectativa económica tanto general como individual es importante en términos de hacia dónde podemos llevar una campaña electoral y cómo a partir de esa hacia dónde llevarla poder reinterpretar la dinámica de cambio y apropiarnos de ella ¿por qué? porque esa búsqueda de mejor pasar económico que tienen los votantes que puede ser muy común en la individualidad en la singularidad de cada uno se expresa de manera distinta en cada votante digo en esa foto que nosotros tenemos a ver son dos personas con dos hombres con problemas económicos pero una cosa es un joven de 25 30 años con un montón de títulos pero que no tiene empleo o que le piden 25 años de requisito y cuatro maestrías y resulta ser que tiene dos y como hizo esas dos maestrías nunca estudió nunca trabajó hasta los 30 años entonces no tiene experiencia y le dicen que está sobrecualificado o un señor ya en edad de jubilación que no tiene hogar no tiene oportunidad nunca la tuvo los dos tienen una demanda de superación económica de mejora económica sí pero son distintos tal vez nuestra oferta electoral puede interpelar a ambos o tal vez nuestra oferta electoral nuestro candidato sus atributos pueden interpelar solo a uno de los dos pero en esa lógica la búsqueda de un mejor camino un mejor cambio es distinta para los dos el otro punto para interpretar ese ese cambio y poder definirlo tiene que ver con con el futuro más en general digamos con con los niveles de expectativa positiva o negativa que pueda tener la ciudadanía la esperanza o el miedo el temor hacia lo que viene hay campañas que se ganan a base del miedo o se intentan ganar a base del miedo porque a veces construye una con mayor facilidad la carga de atributos negativos sobre otros candidatos candidatos o candidatas en la contienda y hay otras veces que las sociedades están tan hartas de tener miedo de tener temor a dar un salto al vacío que nada que miran un horizonte de sol y dicen ahí vi el arco iris y por debajo de ese arco iris vamos a pasar y vamos a llegar a la tierra prometida y que tiene que ver mucho esto con la interpretación de expectativas que se hagan de los distintos humores sociales a ver en México hace 12 años atrás cuando ganó Felipe Calderón en el PAN con el PAN le gana Andrés Manuel diciendo Andrés Manuel es una amenaza para México y era uy viene el cuco si gana Andrés Manuel viene el cuco bueno 12 años después Andrés Manuel López Obrador no era el cuco nadie le tenía miedo y arrasó como hacía mucho tiempo no se veía una contienda electoral en la política mexicana y lo hizo a base de una esperanza de construir la cuarta transformación de recuperar un legado de revoluciones mexicanas en las cuales el país podía generar una expectativa de salto hacia adelante para la ciudad y un último elemento vinculado a estas cuestiones de tratar de interpretar el cambio es la coyuntura y lo planteo digamos aparte del contexto porque hay muchas veces que si bien la política y el círculo rojo de los poderosos de los medios de comunicación tratan de filtrar determinadas cosas y de delimitar un poco la agenda temática de las contiendas electorales hay determinados momentos donde las sociedades a partir de temas muy puntuales logran imponer cuestiones en la agenda o pasar todos los filtros y llegar a la agenda de discusión política público-política y hacer que la política se tenga que definir alrededor de temas incómodos para la política como por ejemplo en la última elección presidencial de la Argentina la coyuntura hacía que se tuviese que todas las alternativas electorales tuviesen que fijar aunque sea un mensaje alrededor de aborto sí o aborto no de la lógica pañuelo celeste pañuelo verde algo que por ejemplo está empezando a pasar ahora en México ya desde hace unas semanas hay campañas en red planteando desde la propia ciudadanía o de distintos sectores de la ciudadanía esto como uno de los temas que debería ser tratado en las próximas campañas regionales de mitad del año que viene y que seguramente dentro de tres años más dentro de cuatro años más llegará a la discusión de política de la agenda de la elección presidencial o como fue en Costa Rica cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la campaña electoral planteó que Costa Rica tenía que modificar su ley interna a partir de uno de los tratados y permitir el matrimonio igualitario y de repente la discusión política pasó a del cual es el modelo de desarrollo para Costa Rica o cómo hacemos para generar más empleo o para generar mejores condiciones de seguridad y calidad de vida a que todas las campañas en el proceso electoral las distintas tiendas políticas discutiesen alrededor de matrimonio igualitario sí o matrimonio igualitario no reacomodando todos los términos del debate a partir de un hecho de coyuntura que viene de un elemento externo de la propia ciudadanía y en este caso de Costa Rica de una de un órgano de un organismo internacional ahora una vez que tenemos todo esto sí y que pudimos establecer cuál va a ser nuestra narrativa definimos nuestros atributos positivos y los logramos posicionar establecimos las características del adversario nos apoderamos del cambio y con esto voy cerrando hay llega la hora un poco de ponerlo en marcha en la comunicación una comunicación que obviamente debe ser convergente en términos de todas las plataformas y las herramientas que utilicemos y sea territorio redes televisión radio que tal vez en América Latina creo que es a la que menos bola le damos pero que sigue siendo importante en términos de poder influir en en la cotidianidad de una buena cantidad de lectores los actos masivos la propia los actos masivos del candidato los debates y más tratar de construir una convergencia de que todas las herramientas y todos los mecanismos que tenemos para comunicarse complementen entre sí obviamente también adaptando los vocabularios del mensaje a cada público objetivo si bien siempre transmitimos el mismo mensaje pero somos conscientes que no es lo mismo hablarle a un millenial que a un baby boomer o a una persona jubilada que a una persona que está en edad de educación universitaria o alguien de un pasar socioeconómico muy bueno a alguien que vive en un sector popular ahora más allá de esa convergencia que debemos lograr hay algo adicional y que yo lo reitero porque me parece que están en el fondo de lo que debe ser una buena comunicación y que tiene que ver con esas E al cubo las 13 como le digo a veces que pasa por un lado que esa narrativa que construimos esta historia que empezamos a contar a lo largo de una campaña electoral tenga una ética determinada una ética entendida en términos de lo que era el etos un modo de vivir común una casa que nos vincule con otros una estética en términos de regularidad uniformidad desde los colores la tipografía la musicalización con la que apelamos a veces a las emociones y una épica determinada una épica destinada a no solo el convencimiento sino el despertar de las emociones de los ciudadanos para la movilización para asegurarnos de que en esa en ese ir goteando goteando atributos goteando información a los ciudadanos para que vayan teniendo atributos de nosotros para que vayan entendiendo qué es lo que queremos hacer con la comunidad para que vayan conociendo al candidato o candidata con quien estamos trabajando también se vaya movilizando y transformando esa persona en vocero si nosotros generamos una época una épica convocante particularmente a partir de lo emocional esa persona ese votante se transforma también en un vocero de la campaña en un movilizador de la campaña y en el en el cual y con esto cierro la importancia de lo emocional radica fundamentalmente en que a ver cuando nosotros los seres humanos sentimos le ganamos al raciocinio digamos cuando nos ponemos a pensar cuando el ciudadano tiene que pensar en ese corto tiempo de la conversación electoral que tratamos de instalar hay filtros hay prejuicios hay sesgos cognitivos como decía Camus los pensamientos nunca son honestos las emociones sí y como como dice un buen amigo los seres humanos seguimos siendo monos con pretensiones es por eso que cuando apelamos a las emociones si logramos levantar la fibra es mucho más fácil lograr ese call to action que requiere toda toda campaña electoral bueno nada arranquemos con idas y vueltas preguntas y desde ya muchas gracias por la escucha activa genial Fernando la verdad que interesantísimo lo que nos venís a plantear nada menos que estamos hablando de estrategia y de contraste muy interesante la verdad que con tu narrativa aparte es muy atrapante Fernando te voy pasando primeramente los saludos que hay varios saludos de Grace Moisés una colega también de Argentina que te manda dice que es un gusto escucharte en esta cuarentena Frank Sánchez muy buena ponencia te manda saludos desde Perú Roberto González Ramos excelente ponencia felicitaciones saludos desde Paraguay José Beltre Luna saludos desde República Dominicana trabajaste también Fernando bueno en todos estos lugares trabajaste yo creo que son pocos los lugares en que no trabajaste y son pocos la verdad es que me quedan pocos en el continente donde no haber trabajado en Nicaragua todavía no las islas chiquitas del Caribe esas tampoco las Guyanas no pero de los de habla hispana casi salvo Nicaragua me parece que alguna escala dice Facundo Rivero otro colega de Argentina también dice muy buena muy buena la ponencia Fer Tato León saludo desde Formosa Argentina dice que te quería consultar si a su entender la campaña electoral 2021 en Argentina la va a ganar el frente o la alianza que gana la elección o puede suceder que la campaña de ideas la gane uno y la elección en sí la gane otro digo esto en virtud de la polarización que genera la misma grieta en Argentina muy buena disertación y te agradece a ver primero falta una eternidad ¿sí? para esa campaña electoral de octubre del año que viene cada provincia tiene su particularidad en las elecciones de medio término porque son elecciones que si bien nacional en términos de la renovación de las cámaras de diputados nacionales y tercio del senado se eligen por provincia respondiendo muchas veces a dinámicas provinciales ¿sí? con lo cual habría que ver el contexto en el que se da cada cada provincia y cuál es el oficialismo provincial en cada lugar ahora hay algunas cosas para el año que viene a tener en cuenta una si se quiere estructural e histórica donde el piso del pamperonismo en este caso expresado por el frente de todos siempre el piso electoral es más alto que el anti ¿sí? y menos volátil que el antiperonismo dicho esto hay que ver que en esa volatilidad el antiperonismo si van todos juntos y juntos por el cambio sigue existiendo o se termina fragmentando provincia por provincia digo no sé a ver ¿qué negocio puede tener el gobernador Gerardo Morales en Jujuy por ejemplo para seguir aliado o no con la gente del PRO de Mauricio Macro y a eso que tiene más que ver con la dinámica interna de cada grupo electoral que tiene hoy primero veamos cómo salimos de la pandemia en qué condiciones se resuelve la renegociación de la deuda externa en la Argentina qué fuente de financiamiento hay y cuáles son las consecuencias de la pandemia en las expectativas y en la economía real de la gente digo no digo en la macro porque en la macro digamos está muy bien por el bienestar y la sustentabilidad del país a futuro pero la gente no piensa en la macro la gente piensa en si llega a fin de mes si come todos los días ¿no? y a partir de ahí ver si uno a ver al inicio de la pandemia veía los números de aprobación del gobierno y demás veía un poco este fenómeno del rally around the flag que pasó en todo el mundo donde los presidentes o los titulares de los ejecutivos se dispararon a 70 80 90 puntos de aprobación a partir de agendas confusas de otros temas que se plantearon en la opinión pública eso pasó en la Argentina con un par de temas pero también ha pasado en otros países se han empezado a debilitar esos niveles de imagen digamos se cerró el paréntesis de la etapa inicial de la pandemia y han vuelto los posicionamientos a la normalidad o están en ese proceso y ahora empieza la otra las consecuencias de la pandemia que viene el día después digo cuál va a ser la respuesta yo no sé cuánto terminará cayendo la economía argentina en términos del producto pero más o menos claro vamos a tener dos dígitos de desocupación más o menos claro vamos a tener cerca de mitad país por debajo de la línea de la pobreza habrá que ver cuántos millones de jóvenes desertaron del sistema educativo yo lo he dicho varias veces a lo largo de estos meses yo soy de la idea que si de algo ha servido la pandemia particularmente en América Latina es para visibilizar la precariedad de todo digamos durante décadas todos los procesos políticos sin importar el color muchas veces han ido escondiendo o tirando basura debajo de la alfombra tengo la sensación de que no hay más lugar debajo de la alfombra para seguir escondiendo mugre y hay que empezar a dar soluciones estructurales ahora ¿cómo salimos de la pandemia y cómo vamos a estar cada ciudadano como ciudadano argentino lo planteo? emocionalmente y en términos de expectativas hacia adelante creo que a partir de ahí se van a poder definir cuáles van a ser los términos de discusión que puede haber un componente ideológico sin duda pero también hay que ver cómo es la la reacción emocional digo a ver yo hoy por hoy todos los ánimos o la mayoría en las encuestas que se pregunta por ánimo de la ciudadanía destacan los humores la emotividad negativa pero dentro de esa emotividad negativa no es lo mismo estar preocupado que estar pesimista o que estar indignado ¿por qué? porque la preocupación te lleva a cierto escepticismo a tal vez no creer pero decís bueno les doy una oportunidad más mientras que la indignación tal vez te lleva a un estallido emocional que se canaliza a través de la bronca de la protesta ciudadana del conflicto social o del aumento de conflictividad social y todo eso puede ser disparador de un montón de cosas creo que tenemos que esperar un poco a ver cómo bajan las aguas de las consecuencias de la pandemia para poder interpretar con exactitud cuáles son los términos del debate que se pueden imponer porque así también como decía lo de la unidad de la oposición yo sospecho que sí por la dinámica histórica que ha tenido el peronismo en el poder pero también siempre el peronismo en el poder cuando le ha tocado gobernar en Argentina de 83 para acá siempre de cara a la primera legislativa por izquierda o por derecha algún pedacito perdió y no sea cosa que tal vez pierda 3, 4, 5 puntos porque alguno decidió salirse de la coalición gobernante y que esos 4, 5 puntos jodan afecten el resultado final esto volviendo a la primer punto que mencionaba alrededor de esto que tiene que ver con las particularidades que se eligen en cada provincia y donde algunas decisiones en alguna provincia pueden hacer más más daño a la coalición gobernante que en otras no es lo mismo nos consultabas de Formosa en Formosa no recuerdo cuántos diputados nacionales se renovarán el año que viene pero podrán ser 3, 4 mientras que en la provincia de Buenos Aires se van a renovar 70 y entonces eso puede generar algún efecto bien Fernando te sigo pasando tenés muchos saludos la verdad que mira Nuri Astrid Gómez Serra un saludo cariñoso para Fernando y gracias al CAP por este espacio gracias Fernando Antonio López Mesa saludo desde La Ceiba Honduras Honduras Frank Sánchez tal del departamento de Atlantia en el Caribe Hondureño maravillosas planas me imagino me imagino en Honduras hazme la pregunta y después le cuento una anécdota a Honduras dale dale te sigo pasando saludos que van saliendo acá Frank Sánchez saludo desde Perú René Amador cúmulo de vivencias a veces se gana por una fórmula en un país pero en otras latitudes no alcanza es una pregunta la formulé mal yo dice a veces se gana por una fórmula en un país pero en otras latitudes no alcanza mira es que no no hay fórmula mágica yo a ver sé que que nuestra industria tiene esta cosa esta vocación de generación de marcas individuales de gurúes de de que siempre se gana y acá yo creo que a ver así como decía que nosotros tenemos una enorme responsabilidad a veces en términos de ser consultores ciudadanos creo que por un lado nunca somos solos siempre ese equipo digo a mí me yo a lo largo de los últimos años sí he liderado mis equipos de trabajo pero son unos equipos digo en la última elección de Perú no fue muy bien logramos un partido que hacía 25 años no tenía representación en el congreso la tuviese pero no trabajé solo digo estuvo Camilo Severino haciendo territorio estuvo Ramón Ramón llevando la estrategia digital Santiago Martínez capacitando en temas de oratoria un montón de gente en mi equipo trabajando Jacobo García en términos de opinión pública y a uno le tocaba gestionar su equipo entonces primero digo gurú yo no no existe la otra cuestión es que no hay no hay receta ganadora a ver uno puede tener una receta en términos de un método de trabajo una metodología digamos interpretás no sé la investigación cualitativa desde una perspectiva determinada digo algunos se enfocan más en el análisis semiótico otros como es mi caso uso algo de análisis semiótico en los cuales pero me gusta mucho el tema de los arquetipos de liderazgo de Jung entonces tenemos un modelo de sistematización de la información cualitativa para traducirlo a los tipos de liderazgo de Carl Jung hay variables de las cuantis que pueden ser estudiadas o analizadas de una manera que otra entonces lo que sí hay es método y después y esto más allá de que yo creo que es necesaria la profesionalización de la industria de la comunicación política digo hacen falta mucho mucho leer mucho formarse pero también no olvidarnos que lo nuestro más allá de la formación teórica producto de que cada proceso electoral de que cada sociedad de que cada momento es distinto hay mucho hay mucho de casuística que te lo van los años esto no es una carrera universitaria no es eso esto es la consultoría política en buena medida es un oficio donde vos vas aprendiendo con los años no sé a ver si uno es carpintero y la primer mesa que va a pulir y tal vez te va a quedar una parte astillada una parte más áspera que la otra ahora cuando tenés cinco mil mesas hechas y parecen todas que son mesa de caoba o de cerezo pulida barnizada perfecta esto es un poco lo mismo no hay receta lo que si hay es método mucho trabajo y experiencias acumuladas que te van llevando a muchas veces orientarte no tanto por la intuición sino por el peso de cosas que pasaron que ves parecidas similares y decís escucha esto es por acá o me parece que la sociedad determinada sociedad está mucho más cerca de explotar que lo que están pensando los otros entonces ¿sabes qué? y tratemos de que la movilización no sea tanto por el temor y la preocupación sino que indignémosla un poco más porque supongamos eso nos sirve más a los intereses electorales que tenemos nosotros pero tiene mucho que ver con esas dos cosas método propio a base de todo un cúmulo de teoría y de mucho estudio pero también de mucha práctica de lo que uno va aprendiendo y nutriéndose en estos lugares bien Fernando te paso mira no quiero dejar de pasarte algunas preguntas que tenemos acá no tenemos mucho tiempo te iba a proponer lo siguiente por ahí si te animás en algún tiempo que vos tengas para responder quizás a los que tenés de toda la región porque tenés saludos desde Paraguay desde Dominicana desde México mandame mandame yo un gusto si las preguntas te las quiero me gustaría mucho que puedas responder las preguntas María Laura Muñagurri de Buenas Tardes dice gracias por la charla saludos desde Luján provincia de Buenos Aires la pregunta antes de empezar la campaña ¿se tendría que hacer una encuesta sobre lo que quieren los ciudadanos? un poco como que la respondiste ya ¿no? Sí a ver siempre demandas y expectativas ciudadanas son es fundamental porque es parte de a ver no lo tomemos como la encuesta de base tomémoslo como ese proceso de escucha activa permanente que tenemos que tener la ciudadanía después está si la política efectivamente escucha pero los insumos están sea en una encuesta sea en la escucha digital activa que hay herramientas para hacerlo sea en big data sea en la conversación de la calle que se refleja en los grupos focales el tema es escuchar primero es escuchar y entender qué demanda la ciudadanía qué expectativas tiene y qué nivel de exigencia tiene yo por ejemplo soy de los que cree que a lo largo de los últimos tiempos la la relación ciudadanía política en términos de cómo se le demanda la ciudadanía latinoamericana en general se está transformando y creo que cada vez vamos a ser más reacios a entregar cheques en blanco sobre todo a nivel de liderazgos nacionales decir bueno esta es la expectativa de futuro si tomás acá tenés el cheque en blanco te votamos vamos hacia ese horizonte de sentido que nos ofreces y me parece que ya no solo va a ser eso sino me va a decir a ver si me gusta donde me querés llevar pero adicionalmente empecé a decir cómo lo vamos a hacer digo ¿por qué? porque la ciudadanía está más informada es más escéptica de creer a primeras ¿sí? y eso implica generar otros comportamientos y también obliga a escuchar con mayor profundidad a la ciudadanía con todas las herramientas que tenemos para poder escuchar a la ciudadanía bien te sigo pasando a ver algunos saludos la verdad que son muchos René Amador desde Tegucigalpa Honduras José Beltre Luna desde República Dominicana mucha gente de República Dominicana Pablo Vicente de República Dominicana también y acá hay una pregunta de Patrick Nieto ¿hacia qué dirección crees que se pueda mover el voto a Salvador del Solar que anunció que no participa en las elecciones peruanas del año 2021? no sé si tenés Premier esa es una pregunta más para Maxi Aguiar pero yo leo no sé a ver pongámoslo en estos términos Perú tiene desde la salida de Fujimori una cuestión estructural de su institucionalidad que es que la verdad es que no hay partidos y de cara al proceso electoral que se avecina al día de hoy incluso tenemos partidos digamos legalmente constituidos que no tienen candidatos por lo menos del propio partido y candidatos o gente que quiere ser pero que todavía no agarró ninguno de los vientres de alquiler a disposición a partir de ahí hay que ver cómo cómo se constituye digamos si uno ve lo que había a finales de año pasado cuando Vizcarra disuelve el Congreso y convoca a la elección legislativa esta parcial que hubo a principio de año en enero a finales de enero uno va a ver que los sentimientos de los peruanos o las emociones de los peruanos hacia la política eran un 20% bueno sí vamos a seguir creyendo en esta institucionalidad en esta política un 30% que era son todo lo mismo y la otra mitad que se expresaba entre son toda una porquería y que se dividía entre la apatía ya está y un poco reivindicaba esa informalidad del Perú que a ver y lo digo en el buen sentido mucho de la informalidad en la relación de la sociedad con la política peruana ha permitido que el Perú no estalle como pasó en Chile por ejemplo a pesar de ser los dos países de Sudamérica junto con Colombia donde el funcionamiento del modelo económico es más parecido entre sí más abierto por llamarlo de alguna manera y un último pedazo de la sociedad que estaba indignado otro 25 que estaba indignado era ¿sabés qué? reviéntense todo vamos a votar las cosas más locas o más extremas de eso surgió que el partido que llevaba la política como candidato a ver no como candidato sino que representaba y decía que en caso de que algún día llegue al poder iba a liberar a Antauru Mala el hermano del expresidente Yanta que está preso por un intento de golpe a Alejandro Toledo en su momento y que es una oferta muy nacionalista nacional popular con algún toque de indigenismo diera sorpresa y metiera un montón de diputados algún partido entre evangélico e indigenista como el FREPAP también resultase la sorpresa de la oferta electoral y también segundo o tercer grupo parlamentario o que aspiraban algunos a tener un congreso más más en la lógica fujimorismo antifujimorismo y con que tuviese incluso menos de los ocho grupos parlamentarios que tenía antes de la elección y terminó teniendo un congreso con diez grupos parlamentarios más fragmentados que antes con lo cual decir a dónde van a ir los votos de un tipo que todavía no había asumido que iba a ser candidato que no tenía partido por dónde ir como es el caso del Solar me parece que no no tiene mucho sentido hoy creo que en la política peruana está todo por decir creo que lo único claro es que Vizcarra incidirá pero no va a poder ser él porque los tiempos lo dan para que habilite una reelección presidencial y que el proceso electoral del año que viene en Perú puede dar muchas sorpresas muchísimas bien te paso una última pregunta Fernando porque ya el tiempo nos corre antes que se corte la transmisión Fran Sánchez dice buenas tardes una consulta qué tan ético y recomendable es usar la estrategia del miedo para ganar electores a ver si uno está diciendo la verdad y un tipo es una menosa un mitómana un loco si y si pones miedo pero a ver parte de la estrategia que contaste es ayudar a que el elector descubra quiénes son los que están jugando es cierto que a veces la polarización y el contraste negativo se nos va de la mano y termina permeando una conversación ciudadana y llevando a la ciudadanía a unos niveles de intolerancia que para la sustentabilidad del sistema democrático es complicado de hecho a mí a veces me preocupa en cualquier país del continente cuando veo que incluso con responsabilidad de los propios equipos de consultores de todos los equipos de comunicación desde adentro y de afuera vinculada a la política a veces nos vamos de rosca y se exacerban por demás esa búsqueda de polarización pero creo que la transmisión del miedo con cierto grado de responsabilidad no lo veo una falta de ética falta de ética es que que siga que se mienta que se robe que haya gente en el continente que la siga pasando muy mal eso falta lo otro es saber es parte de lo que hay que tiene que haber determinados límites y si estaría bien porque creo que nosotros también contribuimos al deterioro de la crispación que a veces se lleva a determinados niveles cuando en Ecuador en octubre se decía blanco de mierda o indio de mierda cuando en la Argentina te dicen gato o cuca en relación a si sos de Macri o kirchnerista y todo eso se utiliza como un insulto como un agravio en definitiva sos parte de la misma comunidad parte del mismo país hay un problema donde ahí sí creo que la política necesitaría ponerse un escalón arriba y empezar a actuar de manera más responsable y más pedagógica sobre todo por el devenir creo que a veces corremos algunos riesgos y que tendría bien bajar un toque el arbor al agua a fin de que lleguemos la fiesta en paz básicamente bien tenemos que ir cerrando como lo hacemos con todos los invitados Fernando siempre le pedimos un mensaje una reflexión quizás por ahí una inquietud que tengas a ver inquietudes muchas mensajes no creo digo que aquellos que están interesados en esto desde el lado profesional un poco lo que les decía antes asumir que es un oficio que se aprende todos los días pero también darle a a los libros darle a a mirar las cosas con con la cabeza fría y racionalizar mucho a no comprarse todo todo lo que ven todo lo que escuchan y a no casarse con nadie el laburo de consultor es es como un médico digamos uno no elige a quien atiende o no siempre puede elegir dependiendo con el paso de los años a veces sí pero cuando uno arranca no puede elegir y lo que hacemos son recomendaciones después no no ejecutamos no decidimos no tomamos decisiones de políticas públicas eso en cuanto a profesional y inquietudes pero que tiene que ver un poco con esto último que conversábamos sí consejo a los que vienen del lado de la política de responsabilizar el debate un poco más digo a ver nos hemos acostumbrado a lo largo de última década y media dos décadas o profundizado algo preexistente no de el a la culpa es del otro y y el retruco el el y tú más como dicen los españoles en una escalada permanente no y la verdad que esas escaladas permanentes no no en la historia de la humanidad no llegan a buen puerto y y son discusiones de la política del poder no son discusiones de la gente y mal hace la política en llevar esas cosas a la ciudadanía y ahí un poco tenemos que regular bien bien Fernando depende de todo de los ciudadanos de los políticos los ciudadanos también se tienen que hacer cargo exactamente queremos agradecerte profundamente Fernando tu participación la predisposición que tuviste desde el primer momento que te hicimos la invitación así que muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad de Alcat y también decirte que bueno están abiertas las puertas de la asociación por supuesto Fernando para cuando quieras y cuando desees charlar nuevamente con nosotros no bueno desde ya muchas gracias claro por la invitación una vez más un gusto un placer más hablando de las cosas que a uno le gustan y un fuerte saludo a todos los que estuvieron en las distintas redes escuchándonos este rato largo ya exactamente muchas gracias Fer nos vemos